Cuando hablamos de la cultura del agua, hablamos de todas las relaciones que tenemos con el recurso hídrico. Y esto va desde los hábitos, de cómo la manejamos, de cómo la tratamos, de cómo nos relacionamos con la fuente. Y también va cómo nosotros vamos resolviendo los conflictos relacionados al agua. Y en esa forma, cómo resolvemos esos conflictos, también está el tema de la inclusividad, de cómo integramos a todas las poblaciones y según sus necesidades. Porque vemos también que las relaciones con el agua tienen ciertos roles y ciertas responsabilidades dentro de las poblaciones que tenemos que estar pendientes. Como por ejemplo las relaciones con las mujeres y cómo es el uso del agua que tenemos las mujeres y que estos saberes tradicionales también deben de ser considerados en todo el uso. La cultura del agua de nuestros pueblos en general es una cultura hacia el recurso hídrico como un bien y no lo relacionamos en torno a nuestro ambiente. Que es hacia donde debemos pujar por esta nueva cultura del agua más inclusiva e integral.